Miga, perdón Si has tenido una aventura, cuando no estuve a tu lado Si has recorrido varios caminos, te juro, te he perdonado Porque fui, el dinero que falló, a tu ventadero, yo me lo tengo merecido Porque fui, pudo darte para jugar, mientras tu sola me amaba Y tal vez Dios me dé un castigo Música Te juro que a mí me ha importado, te pienso y te sigo amando Porque vivo, el dinero que falló, a tu ventadero, yo me lo tengo merecido Música Por mi error, sufro mi pena, sé que no me has perdonado Porque fui, pudo darte para jugar, mientras tu sola me amaba Y tal vez Dios me dé un castigo Música Música A veces por no entender tu amor Música 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 Música